¡Suscríbete al canal! En la Asociación Mundial de Boxeo, Anabel L'Avispa Ortiz, de 153 centímetros de estatura. De ahí hasta pesado o completo. Aquí pertenecen los boxeadores que pesan más de 90.7 kilogramos o 200 libras. Como el inglés Anthony Joshua, campeón de los pesados, mide 1.98 metros y en su último combate pesó 111 kilos. En el boxeo olímpico hay menos categorías. Para Tokio 2020 habrá cinco divisiones para las damas y ocho para los caballeros. Esto fue La Boxeopedia.